hola amigos buenos días tengan todos ustedes hoy vamos aquí a transmitir en vivo esta hermosa colonia de santa cruz de las huertas jalisco aquí en tonalá nada más que si ven el facho es que andaba corriendo y vine para acá de pasadita pero vamos a hacer un nuevo vídeo esperamos les guste vámonos bueno aquí nos encontramos en el arroyo que divide aquí loma dorada y santa cruz de las huertas y hicieron un puentecito para cuando llueve aquí crece el agua y pues crece el río este y ese puente ya quisieron para que pase pueda cruzar la gente y aquí en esta que en este callejón citó tenemos una secundaria que está aquí y aquí vienen muchísimos niños a aprender y aquí todo esto es donde les digo que baja mucha agua cuando llueve ahorita porque está seco pero ya vamos aquí agarrando aquí para santa cruz de las huertas aquí por este por esta parte que está muy solitaria aquí se ve que como quisieron hicieron unos locales aquí hicieron unos locales y ahí se quedaron porque acá están bien escondidos y pues ni quien los ocupará y de esta barba que les digo está la secundaria hasta donde termina allá al fondo lo blanco donde empieza lo blanco es el panteón de aquí de santa cruz de las huertas no más que quise mostrarles un poquito de de esta colonia pues para que sepan edad y y vean porque hay muchas muchas colonias que no conoce uno ni pueblos es más no conoce no ni su república ni su estado de uno y por eso lo hice para que conozcan un poquito ya ven aquí aquí empieza la la barda blanca con franjas rojas y aquí empieza el panteón ah miren aquí ya empedraron no estaba empedrado estaba estaba así como así como está pues pura tierra ahí vamos a ir poco a poco hasta llegar a donde está el templo miren aquí está el panteón miren ahí dice y ya adentro es el panteón al fondo se ve la iglesia que es donde vamos a dar la vuelta a la cuadra vamos a dar la vuelta a la cuadra para ver el temblo que según dicen es muy antiguo pero ahí vamos poco a poco como pueden ver aquí tonaló es grande hay muchas colonias que son del municipio pero no las conoce uno pero hay poco a poco vamos a ir conociendo poco a poquito se conoce se conocen las cosas aquí ya dimos vuelta a la cuadra llegamos llegando como quien dice prácticamente al centro de aquí de santa cruz aquí viene haciendo la notaría de aquí de santa cruz porque hay santa cruz de la huerta santa cruz de las flores bueno hay muchas colonias pero esas son muy aparte muy malas oírte está cerrado es muy temprano pero pues aquí tenemos la placita de aquí de santa cruz vean ustedes vean ustedes esta es la plaza de aquí de santa cruz de las huertas con un pequeño kiosho que tienen ahí y pues más o menos está cuidado más o menos lo que sí está un poco descuidado y solo que es ahí donde es agencia municipal santa cruz de las huertas está muy solo es muy abandonado aquí está un busto de o no se sabe quién sería hasta la placa le volaron mire ahí tenía su placa se la volaron lo que sí les quiero comentar algo muy importante de aquí de esta barra que están viendo hasta la esquina esa donde está la notaría allí era un panteón o sea que era un panteón y pues no no crean que yo les estoy contando mentiras porque yo aquí pasaba yo que ahí yo pasaba aquí en el 86 y aquí en la esquina había muchas tumbas todo esto de tal muchas tumbas que había muchísimas pero todos los quitaron y ya las buenos días los quitaron y los cambiaron para allá a un lado del templo miren miren aquí le cercaron con 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 estos canceles porque no hagan desmadre en medio aquí la raza porque son muy traviesos y por eso miren aquí aquí se ve aquí ya le pusieron cancel y todo para que quede bien 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 cerrado miren aquí está el templo de Santa Cruz de las Huertas que les decía ahí está una cruz en el centro y esta torre que está ahí apenas la terminaron es nueva miren entonces como yo les iba diciendo estoy en 1992 todo esto había muchas tumbas todo esto y de 1992 para adelante las empezaron a quitar y todos los cambiaron para allá atrás del templo donde está el panteón que les dije que que allí era allí exactamente a los lados de la entrada había tumbas hasta de tres compartimientos y yo todo esto me tocó vivirlo a mí porque yo pasaba por aquí entonces todo esto aquí en Santa Cruz de las Huertas y pues es una lástima que como les digo no no pude meterme al templo porque yo creo que madrugué mucho pero ahorita ya van a ya van a a llamar a misa creo que de 8 allá anda un señor de silla de ruedas que va va a empezar a llamar de las Puentes de las Puentes Estoy haciendo un video en vivo Para que toda la gente conozca Aquí Santa Cruz de las Huertas ¿Usted no tiene idea de cuántos años tiene este templo? La verdad no, mire Te voy a decir una cosa Yo soy el sacristán de aquí Pero tenemos apenas dos años El señor cura Yo llegué con él Y no, no, no tengo idea No tengo... O sea, dicen que tiene más de 120 años Lo que es el templo, o sea, la capilla El templo Empezar la construcción Sí, yo le estaba contando aquí a la gente Que yo, desde aquí en 1992 Cuando empezaron a sacar todos los cuerpos que había Oiga, ¿sí se puede pasar para tomar el templo? Sí, yo le digo que aquí yo pasaba Y todo esto había muchas tumbas Todo esto, todo esto Sí, sí, pues era Camposanto aquí Y todos los cambiaron para allá, para Amestal Hicieron un nuevo panteón Y ahí los cambiaron todas, ¿verdad? Sí, eso sé yo de oídas Fue de que he escuchado pláticas Pero la verdad no me he... No he profundizado Porque yo, como no soy de aquí De esta comunidad No pertenezco porque estoy aquí viviendo Pero en realidad yo Yo soy de allá del centro de Guadalajara Ah, eso sí Es que ahí me gusta hacer videos en vivo Y después los subo a YouTube Para que todo el mundo vea, pues, ¿verdad? Lo bonito No, pues luego nos dices Nomás que me agarró bien el teléfono No, es que le hace, hombre Es que tiene Después me dice el nombre de su canal Para visitarlo Sí Los hay en el canal Este es más que termina aquí Lo ya les digo Ándale, pues Bienvenido Gracias Ahorita voy a grabar el templecito Para que todo el mundo la vea Oiga Entonces, mira, mire Allá adentro Abre esa puerta y se pasa Y hay unos Con unas fotos Con unas fotos Que son del templo De como estaba hace ¿Sabes cuántos años? Los puede leer Y los puede grabar Allá Allá La puesta puerta Verde Y la abre Y se pasa ahí Ahí está ella La señora es mi esposa Ajá Y ahí Este Va Si le interesa leer Lo que dice No, sí Cómo no Para documentarse Ahí se puede documentar Un poquito Ah, qué bueno Oiga, y esta cruz Que pusieron aquí ¿Qué viene siendo? Es la cruz De atrio La mayoría de las parroquias En el atrio Tienen una cruz Que se le nombra Cruz de atrio Ajá Y esta Tiene alrededor Como de un año y medio Apenas que la pusieron Es nueva Ah, bueno Entonces Pues me da permiso De pasar ahí Usted gusta que Termine el templo Así para que la gente Conozca mucho más De aquí De Santa Cruz Ándele pues Muchas gracias Bueno amigos Como ustedes ya Escucharon Este templo Tiene más de 120 años Según nos dice Aquí el señor este Vamos a meternos Al interior del templo Para que lo conozcan Y lo vean Buenos días señora Con permiso Vean ustedes Este hermoso templo De más de 120 años De antigüedad Aquí en Santa Cruz De las Huertas Como lo ven Muy bonito ¿Verdad? Vean su pintura Que le hicieron aquí Muy bonita Sus bancas de madera Con la adornada Con muchas flores Y vean su madera Su madera de aquí Con sus puertas Con sus puertas De madera Muy bonitas Adornado con Cantera Y vean su madera Ahora vamos para acá Y si ustedes no han visto Algo bonito Miren aquí Miren aquí Baja uno aquí Un poquito Unas cuantas gradas Y aquí está Un pequeño maguey Miren nomás Que chula Es un maguey Super gigante Este si es maguey Miren Pero maguey Un besote Que yo nunca había mirado Uno tan grande Y ahora si Miren su kiosco Su kiosco Que pusieron aquí En el atrio Todo muy bonito Bueno pues vamos a pasar Acá nos dijo la señora El señor Que nos dio permiso De pasar Y documentar Un poquito La estación De la Santa Cruz Aunque se ve un poquito Medio Oscuras A ver Podemos dejarle un poquito Para que entre la claridad Ahora si ya Ya tiene luz Y ya prendimos la luz Miren aquí vamos a empezar Cómo era el templo Aquí antes Santa Cruz De las puertas De antaño O sea Cómo estaba Miren ustedes De cómo estaba Y cómo está ahora Si se vean aquí El primer cuadro Es cuando había Muchas tumbas Que era Patión A un lado Están las tumbas Y aquí Están muchas tumbas Todavía En el segundo cuadro Y el tercero Pues cómo era Y cómo lo dejó Remodelando Y Actualmente Ya se los mostré Vean ustedes Cómo está aquí Toda la historia El señor De las aguas Si ustedes Tienen ahí En su casa Pueden acercar La imagen Parar la imagen Y pueden verlo Con calma Ya que yo ando aquí Nomás grabando Conjelan la imagen Y ya le ven todo Esto del Buen Temporal Ahí están Las fiestas del Buen Temporal Para que haya bailis Haya todo La exaltación De la Santa Cruz Esto viene siendo El 3 de Mayo Y aquí están Los textuales Encuentro rico y profundo De la religiosidad Y popular Aquí están Estos textuales Sin ninguna palabra Ahí está toda la historia Amigos Ustedes con calma Pueden Pueden Conjelar la imagen Y leerle Esta es la historia De nuestras actuales Un inmencio pajarito flores En el baño En el baño Hoy uno de esta antigad Es una lucha Cruz de los vietas Ahora les voy a mostrar Gracias De estar con nosotros Estos son los Corazones Corazones Los que vienen Viniendo aquí A Santa Cruz De las huertas Y aquí Y Señor Haz que nuestras Tareas sean Difíciles Para Percutir A ti Para construir A ti En busca De Fortalecer La forma De fortaleza Y así Por Poder Realizar Realizarlas Confirma Confirma Tus Désilos Nuestros De vivir Para siempre Pues aquí Que encandida mucho Pues ustedes Lo leen Y Miren Miren ¿No? Ahí está El templo Como está Actualmente Ya renovado Y todo ¡Miren! Bien ¡Miren ! ¡Miren Bueno, vamos a apagar las luces. Bueno, pues ya nos aventamos aquí la historia de Santa Cruz de las Huertas, amigos. Ya vimos todo. Espero que les haya encantado este video, porque a mí en lo personal sí me gustó mucho. Ya vimos cómo estaba el templo antes y cómo está ahora. Y pues bueno, ahí está. Una última pasada por última vez, para que vean que ando yo muy de buenas y pues me encanta hacer esto. Bueno, amigos, hasta la próxima y pues que tengan un buen día. Aquí me despido de Santa Cruz de las Huertas y esperamos vernos para el próximo video si yo no da licencia. Ya, ya me metí, amigo. Ya anduve de ahí. Está muy bonito todo. Dile yo lo que está ahí. Sí. Y las fotos, pues, que había de la... Sí, 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 todo. Todo muy bonito. Y pues así que bueno, porque yo pasaba por aquí seguido, pero no, no, nunca había metido. Bueno, entonces ahora en este video que está viendo toda la gente, o sea, mucha gente le está gustando. Y ahora que lo suba a YouTube va a ver que mucha gente le va a encantar más, ¿eh? No, qué bueno. Está muy bien. Pues, ande le pedo, mande saludos a todo el público, para que vea que... Saludos a todo el público de este canal, desde la parroquia de Santa Cruz de las Huertas. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Conmigo Gerardo Rodríguez. Bueno, amigos, pues, ustedes ya vieron, ya les contamos la historia aquí de Santa Cruz de las Huertas, cómo estaba antes y cómo está actualmente. Y pues, hay que echarle ganas a la vida y feliz Navidad para todos. Hasta la próxima. ¡Ay, caray! Y ahora... ... ... ¡Suscríbete!